Bueno, la sensación es la que yo creo que estamos sintiendo todas y todos que hemos venido a participar de esta inauguración del sitio de la memoria. Es de muchísima emoción, de muchísimo recuerdo y de muchísima reflexión para el presente y también para el futuro. La reconstrucción de este lugar va a significar que no debemos olvidar que la memoria tenemos que seguir trabajándola para adelante, no para atrás, que tenemos que seguir trabajando lo que es la justicia y, por supuesto, seguir profundizando la verdad para que nunca más en nuestra patria, nunca más en América Latina una dictadura cívico-militar arrase con las necesidades y los deseos de un pueblo. Va a ser un espacio de formación y para la memoria y en ese aspecto sería bueno escuchar al grupo, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene todo un proyecto para este lugar y además para nosotros como ciudadanos de esta ciudad, como militantes por los derechos humanos, será seguramente un lugar de encuentros, de reencuentros y de seguir trabajando porque todavía hay muchísimo por hacer, especialmente y en esto como participante activa de lo que es la red o el nodo de la red por el derecho a la identidad que trabajamos con Abuelas de Plaza de Mayo, seguir buscando los más de 300 jóvenes que todavía tienen su identidad, su filiación robada, cambiada, para que puedan realmente volver a reencontrarse con su verdadera identidad que le fuera robada cuando nacieron en un campo de concentración, cuando fueron robados siendo muy pequeñitos de su mamá y de su papá y que fueron criados y educados en otra familia, en otro lugar, robándole su verdadera, su verdadero ser. Participamos acá en la obra del penal, cuando nos dijeron que teníamos que venir a trabajar al penal, fue un orgullo como quien diría porque es una obra histórica, así que había que venir a hacer remodelaciones y bueno, no nos pensamos y nos metimos de una. Primero arrancamos allá donde están las oficinas, que van a ser las oficinas de Madre de Plaza Mayo y a la parte donde estaba la celda de castigo, hubo que hacer un par de remodelaciones, hubo que romper, abrir puertas que ya se habían cerrado por motivos de que lo tenían que aislar y bueno, arrancamos ahí, primero arrancamos, éramos cinco personas, con todo lo que es ruptura, sacar el escombro y todo eso y ya cuando hubo que agregar las puertas y eso ya trajimos dos personas más, así que en total éramos los siete que estábamos dentro y bueno, le metimos, tuvimos una demora más o menos de dos semanas y media a tres semanas y media y bueno, hubo que remodelar ahí, después pasamos para esta parte que vendría a ser el pabellón 1 creo y hubo que hacer las tres celdas estas que están acá, que es donde estuvo, creo, si no recuerdo mal el intendente, ex intendente Yrigoyen, hubo que abrir una de las puertas donde estaba la escalera que la habían cerrado para ir al segundo piso y bueno, básicamente fue eso, nos llevó ese tiempo más o menos hubo algunas complicaciones por el tema de la humedad que filtraba las paredes que no pudimos terminarlo antes, pero hicimos lo que pudimos para lograr terminarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!